El presidente Evo Morales anunció que el Pozo Huacaya II, ubicado en la provincia Luis Calvo del departamento de Chukisaca, producirá desde septiembre de este año un millón de metros cúbicos vía de gas. Precisó que el Pozo Huacaya II es parte del campo Margarita Huacaya. Se invirtió 109 millones de dólares y se prevé inyectar más 40 millones de dólares en las líneas de recolección, para alcanzar a 140 millones de dólares. Asimismo, anunció que la renta petrolera aumentará con este Pozo Hidrocarburífero, porque de 3 millones de metros cúbicos vía de gas, se tendrá un ingreso de 134 millones de dólares anual. A la fecha, el campo de Margarita Huacaya entrega una producción promedio de cerca de 19 millones de metros cúbicos vía. Ahora, la buena noticia que viene es del nuevo Pozo Huacaya II. Desde acá queremos hacer conocer que tiene un potencial de 3 millones de metros cúbicos vía, este nuevo Pozo descubierto acá en Margarita Huacaya II. Es decir, repito nuevamente, en septiembre de este año debe estar produciendo un millón de metros cúbicos vía. Y el gran deseo que tenemos, hermanos operadores, quisiéramos acelerar la producción de los 2 millones de metros cúbicos vía. Quisiéramos que en el primer semestre del próximo año estemos incorporando más 2 millones de metros cúbicos vía en la producción de bacayados. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!